6 cargadores de las diferentes pistolas y una granada flashbang Eso es todo Pero tío, me parece increíble que me hagan un juicio por esta persona A ver, señor agente, una pregunta ¿Este señor también estaba implicado en el robo de la casa del alcalde? Eh, sí, afirma Era el piloto que llevaba a sus compañeros En un litem, creo recordar Vale, de acuerdo, señor agente Si en dos minutos no viene su abogado, empezamos el juicio De acuerdo No tienes abogado, ¿no? A ver, mantengan silencio, por favor No es de esta sala, caballero Me da que hay alguien que ha estado hablando por ahí Sí, estas paredes son muy finas Sí, sí, voy a tener que hablar con mi vecino El club, porque tiene que ir ahí unos aislamientos perfectos Bueno, señor agente, por favor, traigan al acusado Necesitan un abogado del juzgado No, aquí ya te atienden hasta los aflins, ¿eh? Madre mía ¿A qué están montando, tío? La cárcel que me voy a comer Les voy a decir que soy estudiante de derecho y que como proyecto de fin de carrera tengo que ir a diferentes funciones Hostia, pues sí, tío, a lo mejor te cuela Yo no voy a comer Señor agente, usted ha estado en el... en el... en la... Es correcto, yo he estado en todo el alcalde en la detención del hombre y he visto todo Me estoy comiendo un sermón Y llevo un millón ¿En serio? Llevo un millón 624.000, pavos Y me dice que tengo un intento de ayuda a fuga ¡Sabe un intento! Llevo toda la pasta encima Bueno, señores, vamos a traer el acusado y ruego silencio en la sala Si no, me voy a ir al lado de... Sí, sí, acércate al cajero, vete a romper mierda, cabrón Totalmente silencio, cuando entro el ruego, bueno Dilo, 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 que te gustaría representar, si no se presenta en la sala Vale, me parece perfecto No, 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 ni de coña Yo he dicho que estoy... Yo ni de coña me meto en este marrón Que no me meto en este marrón ni de coña A ver qué digo ni qué hostias, no se me ocurre nada Parate ya, que hace ruidos, tío Voy a señalar, voy a acusar Joder, a ver si empieza esto ¿Estáis muteos todos? No, no Mira, mira, esto es serios Guapo, ¿no? Esa sería escopeta, ¿desde cuándo? ¿De cuándo llevan escopeta? Oye, ¿qué digo en mi propia defensa? Joder, vaya escopetón, ¿eh? ¿Qué digo en mi propia defensa? Así que no puedo decir nada Que te acoges a la Constitución Punto ¿En serio? No, no sé ¿Cómo era eso? Para quien te enmienda, pero Que tío busca por internet ¿Qué hacer? Yo no tengo abogado No se potré llamar uno Qué sé, tío, no sé qué puede ser Buenas, agentes ¿O juez? Hola Soy el caballero del tráfico Hola, hola, sí ¿Viene ya el acusado? Es una pregunta Si no va a tener abogado ¿Puedo hacer prácticas? ¿Puedo hacer prácticas? O sea, yo estoy haciendo prácticas de abogacía Todavía no he presentado la solicitud Porque tengo que terminar la carrera ¿Me puedo intentar yo echarle una mano? Eso lo tiene que determinar el juez, señor Por eso pregunto Si hace falta voy a comprarme el traje y todo Claro El juez es la máxima utilidad en Lexi Ahí se el decide Por eso, por eso pregunto Tiene usted dos minutos para comprarse el traje Y venir al juzgado Claro Vamos Vamos ¿Quieres que rega la acusada? Sí, por favor Te voy a usar la acusada Ya verás Ya verás la que le hago Ya verás la que le hago Cuando me la mantén Ponte aquí Ponte aquí Tú no gastes con la locura, tío No, no, no Pero voy a rolear de puta madre Ahora sí Mira el cúrdo Eso sale a echar un fígado ¿Qué es esto que es? ¿Qué? Vale, vale, vale Tenías tiempo, claro Vault 1, se acaba de conectar Vale, vale Pues entro ya Oye, a ver, tío Llevo media hora aquí Están hablando entre ellos Y no hay que romper el desplazgo No hay que romper el desplazgo En la juzgado Sí, sí La fumaba usted rápido Llevalo, llévalo Por favor Rating, levántese Llevalo, llévalo 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 Vale, eh ¿Me podría permitir su dono? Sí Muy bien, señor Serias Me podría decir Si le han robado algo Le han hecho algo Algún día le ganará el correo Sí, me han robado 10.000 en efectivo Vale, vale Pues ahora vamos a iniciar la búsqueda Porque me han entrado Tener mi vehículo Haz lo que le traigo el golpe verde Estoy intentando huir por refinería Vamos a empezar la búsqueda Intente arreglar su vehículo Y le informaremos Cuando hayamos ocupado su dinero No se preocupe Muchas gracias, agentes Y derecha Tío, iba a bajar a chaparles la Ocas A los de abajo Iba a decirles Tíos La próxima vez que matéis A todo un equipo de una mafia Intentad llevaros el dinero Y le iba a mandar La screenshot de la pasta Adelante, por favor Por favor, por favor Agente Póngale la esposa Sí, la voy a Agente Están, la esposa No están muy bien hechas Eh, mire Dame un segundo Dame un segundo Voy a mover el brazo izquierdo Caballero, no, entre No, no, yo espero No, no, yo espero No, no, yo espero ¿No estoy seguro De que me ha esposao? Mira donde te pone Con los números Sí, déjenlo pasar Caballero, por su seguridad Voy a tener que cachearla Ah, por su seguridad Esa es la nuestra Que pase por el detector de metales ¿La larga? Estar mirando a juez Agilas, Agilas, que pase por el detector de metales Vale Por favor No sabe dónde ponerte, tío Continúe No, no, no Yo no me siento No me siento muy desposado Puedo mover el brazo libremente Disculpe, hay un problemita con la llave Si estás desposado Puedes hacer los comandos Caballero, por favor Quítese la ropa Mira, gente No, no, no Vale, todo Todo el correcto, caballero Póngase otra vez Este brazo Estoy libre de movimientos Ahora, vale, ahora sí Cerramos las puertas Eh, al final Casi se va a pasar Vale, de acuerdo Eh, caballero No tiene ningún otro sitio al que ir Por favor, mi cliente Señor juez Ah Sí Antes de nada Vamos a comprobar las identidades De la gente que está aquí, ¿vale? Sí, de acuerdo Me parece correcto A ver, caballero Pongo usted su mano en el aparatito Vale Que bueno, tío Vale, señor Cohen Vale, por favor Acérquese Vale, señor El Payo Eh, agente ¿Me puede decir su nombre o enséñame su placa? Porque No, no, no No sé con quién estoy hablando Es lo normal, ¿no? Vale, de acuerdo Pues Tampoco me había parado Vamos a dar la apertura del juicio Del juicio Aquí, de acuerdo Vamos a ver Tiene la palabra El ministerio fiscal Que en este caso Es el agente de policía Señor agente Por favor Toma usted la palabra El agente ¿Ya me puedo oír o...? Tío, me han soltado Y estoy aquí Señor agente ¿Me escuchas? Pero no me dicen nada ¿Qué? ¿Qué te pasa? Señor agente Hay rayos largas Que no puedes Tiene la gente Lo está utilizando Muchos el móvil Hay rayos largas Que no se entienden bien Caballera Si usted lo que tenga que decir Si usted activa Suelta al suelo Y vuelve a acoger Caballera Continúe Por favor Hasta el final de la calle Continúe Señor Por favor Tiene usted la palabra De acuerdo Voy a relatarle Cómo han sido los hechos Nosotros nos encontrábamos Patrullando Lakeside Y cuando recibimos Un aviso del canal de mando Sobre un robo al alcalde Con lo cual Acudimos a ese aviso Y cerramos la zona Cerramos la zona Como es habitual Ya que vio la alarma De la casa Y procedimos a entrar En el momento en el que entrábamos Además de sufrir Un intenso tiroteo Vimos un helicóptero Sobrevolando La zona Que estaba Que estaba Reconociendo el terreno Y identificando Las posiciones De los policías Pedimos al helicóptero Que se retirara Y no se retiró Una pistola Y un cargador De acuerdo Una pistola Y un cargador Salimos de la casa Salimos de la casa del alcalde Y cuando salimos De la casa del alcalde Vimos en las afueras A este señor Al acusado El señor BKH Racing Vimos además En la base de datos En la base de datos Constaba un homicidio A su nombre Después de identificarlo Por supuesto Espera Espera Un segundo Con lo cual Le detuvimos Le llevamos a comisaría Y lo registramos A la hora de registrarle Vimos material ilegal Dos armas Y una granada flashbang En su mochila Corre, corre Que me lo pierdo Que nunca lo he visto Y... Señor juez Si me permite Puedo corroborar Lo que dice mi compañero Que era Iba con él De patrulla Clecas es mi compañero Y ha estado conmigo Y yo he estado con él Todo el rato Sí Señores agentes Por favor No permitan ya La entrada más ciudadano Ya que ha empezado el juicio De acuerdo De acuerdo Lo siento Proceda Continúe usted Señor oficial Y me he intentado cubrir Como podía Pero la vez Se me movía Hacia alguna posición Me estaban disparando O los agresores O ustedes Le registramos Y vimos que tenía Material ilegal En su posesión Una granada flashbang Y dos pistolas Con las que probablemente Haya hecho el homicidio Del que se le acusa Además del robo Alcalde Perdone Señor agente Estoy estudiando Para abogado Un momento Un momento Usted no tiene la palabra Un momento Señor abogado Usted no tiene la palabra No Yo soy aprendiz De abogado No Hacete Yo no soy Bueno Señor aprendiz De abogado Usted no tiene la palabra De acuerdo Felicita la palabra Vale señor agente ¿Usted ha terminado Su declaración? Sí Vale De acuerdo Tiene la palabra El aprendiz De abogado Del señor Rafin Bueno yo estoy De aprendiz Supuestamente A ver Supuestamente El señor El señor Felicita Ha registrado El abogado El abogado Era yo Pero bueno A ver Se supone Que El señor Pues nada caballero Hable usted Si quiere le presto El traje El abogado Es el señor De color Que hay ahí No no Si El abogado A ver El abogado Es el hombre De color Con traje Es usted El único Que está hablando Yo estoy hablando Ahora mismo Pero hay uno Que está aquí En la habitación Que está hablando No sé quién De esas tres personas Que están en el Pues debe ser Su subconsciente Señor Señor Continúate por favor Señor ¿Puede enseñarme A escribir por favor? Bueno Se ha registrado A mi cliente ¿Por qué motivo? Si se le puede dar ¿Puedo contestar a eso? Si me permite Señor Sí señor oficina ¿En el área? Vale A este sujeto Se ha detenido Por un homicidio Que presentamos En la base de datos De acuerdo Y todo homicidio El procedimiento Que se estipula Pues procede A registrar Al individuo Al sospechoso Para ver si tiene Algún arma Que por cierto Lleva a dos objetos Ilegales Que también portaba Su descendido Es un procedimiento Normal de la policía ¿Pero le han pedido Identificación alguna A mi cliente? Sí En el momento de pararle Yo le pedí su identificación Y me la dio Fue cuando comprobé Que estaba buscado en los datos Vale Por lo tanto estaba colaborando Con ustedes Caballero Por favor Eh ¿Yo? Se podría decir que sí Sí Vale Vale Y el intento Hubo asesinato Le han preguntado Se que usted me oye A mi cliente Por el porqué ¿Usted es nudo? No ha dicho nada al respecto Cuando le leí Que tenía un homicidio Se deniega la pregunta Se deniega la pregunta Señor abogado Señor aprendí abogado No No tiene excusa Ninguno El matar a un ser humano ¿De acuerdo? O sea No tiene ningún motivo Caballero Por favor Ya que en la base Cambia de hacer Ya que en la base de datos De la policía Tenía Un homicidio No se tiene que preguntar Por qué No le va a preguntar A usted ¿Por qué ha matado A usted a fulanito? ¿Eh? Tiene un homicidio Y por eso Se le ha registrado ¿De acuerdo? Bueno Yo no digo lo contrario Lo único que quiero saber A ver Señor agente Se le vio salir Del alcalde Y abatió un policía Mi cliente Abatió un policía Vale Señor abogado ¿Tiene usted Algo más que decir? Sí, un segundo ¿Quiere hablar un momento Con mi cliente Si puede ser? ¿Es verdad que usted Abatió ¿Alguien? ¿Cliente Racing? Hola Es No Esto es totalmente falso Yo no he abatido En ningún momento A ningún policía Entonces ¿A quién abatió usted? Si No es Molestia La verdad Pregunta Bueno La verdad Me temo que Es un error De la base de datos Ya que A la hora De registrarme Si que es verdad Que se han encontrado Dos armas Dos armas legales Y bueno Se podía Se han encontrado Dos armas Como decía Legales Pero Al requisármelas No No las llevo Como prueba De que Todos los cargadores Estaban llenos En que En ningún momento Estaba uno Utilizado Tengo el dinero Guardado Ya Entonces Como digo Desde el primer momento En que lo arrestaron Yo ya dije Que era un error Ya puede hablar Y me dijeron Que solo Hasta que lleguemos A comisaría Eso Que lo repartes Mañana ¿No? A ver Perdone Señor Fue Un momento A ver Señor Entonces ¿Cómo Explica Usted Que los informes De valorística De la policía Coinciden Con su Con sus huellas Y también Coincide con la munición Que usted llevaba Y el señor agente Le requisó Explíqueme eso ¿Cómo Coincide todo eso? Las huellas suyas Están en el alma Del crimen Y además Llevaba usted Pólvora En el pantalón ¿De acuerdo? A ver Usted ¿Cómo Explica eso? La verdad Es que Me sabe un poco Mal explicarlo Porque Me ha dolido Bastante Pero Yo tenía Un amigo Y él Cogió Mi arma En el momento Que yo Había salido De casa Y Cuando llegué A casa Ya me lo encontré Muerto En la cocina Tumbado en el suelo A ver Señor Fue Pido la palabra Y yo había Adversivo Y yo Con la palabra Señor Agente Tranquilices No llores Mire Me comunica el señor Gublin Que acaba de recibir El informe de balística De De uno de los Poli El informe de balística Relacionado con la muerte De uno de los policías En el robo del alcalde ¿De acuerdo? Aquí Si me la pasa el señor Gublin Sí, afirmativo Señor 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 agente No hace falta No hace falta Que me lo entregue Señor agente Ya me la han entregado A mí Los del juzgado ¿De acuerdo? ¿Puedo intervenir? La autopsia La autopsia Sale Sale Las pruebas Que coinciden Con el casquillo De bala Y también Con el arma Con el calibre de arma Que llevaba el señor ¿De acuerdo? Vale Señor Señor abogado Señor abogado Tiene Tiene usted La palabra ¿Quiere decir algo más? Sí Que hay una gente Que intenta pedir palabra Me gustaría que dijera Creo que era la gente Sí, de acuerdo Que hable el señor agente Pido Pido La palabra Señor juez Tiene usted la palabra Señor agente Señor juez Al realizarle Pruebas forenses Al detenido ¿Vale? Con el aparatito Que lleva en mano Se le ha detectado Residuos de pólvora En sus manos Pero El disparado A un arma No puede decir Que se encontró A alguien Ahí muerto En su En su casa Tiene pólvoras En sus manos Es que ha realizado El disparo De acuerdo señor Sí, sí Me han llegado aquí Los informes Tengo los informes aquí Gracias señor Señor oficial Vamos a ver Señor Ratzin Le comunico Que otra vez Si usted En su Señoría Sí Soy el último Al civil Vale un momento No tiene usted la palabra Un momento No tiene usted la palabra De acuerdo Un momento Vamos a ver Señor Ratzin Le comunico a usted Y a su abogado De acuerdo Que la próxima vez Que usted Se encuentre Un cadáver En su casa Usted lo que tiene que hacer Lo primero que tiene que hacer Ante todo Es llamar a la policía Y no Y no ir por ahí Con un alma De acuerdo Eso es lo que Me quiero comunicar Tiene la palabra El Tiene la palabra El último Ciudadano Que está ahí En la puerta El Civil ¿Cómo procedieron ¿Cómo procedieron Con el cacheo? ¿Puedes repetirlo Por favor? A ver Negativo No tiene usted la palabra Ya que usted Ni es abogado Ni es juez Ni es nada ¿De acuerdo? Es que Supuestamente Habéis dicho Que se le registró En comisaría Y supuestamente El registro Tiene que ser Antes de entrar En el coche Si no le podrían Haber metido pruebas En comisaría Porque puede ser Un policía corrupto Vale ¿Puedo hablar al respecto Señor juez? Tiene usted la palabra Vale En el momento De la detención De este sospechoso La propuesta Del ciudadano De al final Que no conste El acta Porque no está Llamado a declarar Ni por la defensa Ni por la fiscalía ¿De acuerdo? Tiene usted la palabra Señor De hecho juez Recomiendo que se De la sala Dado que no De acuerdo En el momento De la excepción De este sospechoso Él se encontraba En la escena Del robo del alcalde Una ciudad Que aún Todavía no estaba Limpia del todo Y suponía un peligro Tanto para él Como para mí Como agente Y mis compañeros En ese momento Lo único que Que creí oportuno Era meterle rápidamente En el coche Y acercar la comisaría Ya que las zonas No eran nada seguras Creo que Motivo suficiente Como para proceder A realizar lo que hice Creo Vale, de acuerdo Juez, ¿puedo intervenir? Sí, tiene usted la palabra Tiene usted la palabra Oficial A ver Como comisario De la policía Uno de los procedimientos Estándar Para a la hora De registrar A cualquiera Puede ser En el mismo lugar O en comisaría Por la seguridad Si está en una zona caliente Con lo cual Mi agente Actuó de manera correcta Al estar en una zona caliente Y si tiene una ganzuda Y se escapa Y pega un tiro Al policía Bueno, señor abogado Señor abogado Tiene usted Algo más que decir Por favor Hombre, que me gustaría Que mi cliente No sufriera una pena máxima Puesto que ha colaborado Y yo le he visto arrepentido Eso es lo único que puedo decir Señor fiscal Tiene usted alguna pregunta más O sea, señor El señor oficial Sí que puedo corroborar La palabra del abogado De que el sospechoso Ha cooperado en todo momento Una vez que lo hemos detenido Vale, de acuerdo Pues entonces Por el poder que me ha dado Felipe VI No Condeno al acusado No Desde el artículo 820 De terrorismo Y con el del bien Al acusado Por el artículo 4.1 De la ley del ex-6 Por sesión ilegal Por el poder que me ha dado Felipe VI Yo lo condeno A cadena perpetua Se cierra la sesión Pero no se pase Con el pobre muchacho No Cadena perpetua No 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 quiero morir No quiero morir En la cárcel No 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 Hola Corey Señor juez Tejero Por favor Venga Venga Quiero un saludo ¿Vale? Sí Venga Eh Débelo La ley La ley de la SAI Señor La ley de la SAI La ley de la SAI Se la leo en el código penal Pone Artículo 820 Terrorismo Cometer actos terroristas Contra la ciudadanía Contra la ciudadanía O entidades del estado Con el fin de crear El terror entre la población O coaccionar al gobierno Abogado Pero si no Sanción Sanción De Vale Si hombre Ha coaccionado al alcalde En el robo del alcalde Y que no le vea a nadie Pero si él estaba por fuera ¿Cómo le va a ponerle a usted la pena máxima Al pobre muchacho? Que encima se ha arrepentido Con un arma le pararán No vale guardarse en la locura Señor Eso es lo que dice el código penal De acuerdo Después Tiene también Una multa de 500.000 dólares Dice usted que no le he puesto la multa de 500.000 dólares ¿De acuerdo? Bueno, pero tiene que estar mucho tiempo en la cárcel El pobre Pues señores Eso es lo que dice el código penal Usted puede ir al código penal Yo estoy de aprendiz He intentado ayudar al pobre Pero veo que le tenía sentenciado No, hombre Sentenciado No, mire usted Ha matado a un oficial Ha robado al alcalde Llevaba posesión de armas ilegales ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiere usted? ¿Le pongo un año o dos? No, hombre Buenas, hombre No puede hablar todavía, ¿o qué? Pero bueno No pasa nada Nada, nada No pasa nada No, yo le leo Yo le leo Yo le leo el artículo Artículo 820 Terrorismo ¿De acuerdo? Cometer a tu terrorista Contra la situación directa Cabrero, ¿me puede enseñarse tu documentación, por favor? O entidades del Estado O entidades del Estado Tiene permiso de residencia en Lakeside ¿Qué cabrón? De acuerdo La caza del alcalde La caza del alcalde La caza del alcalde La caza del alcalde No tengo el Está de terrorista ¿Tiene el visado sellado? Agente, por favor Sí, claro No puede dar algo de bebida A ver, enséñame su documentación otra vez Y Gali A ver, vine a ver a un hermano mío Que trabaja en la ciudad Continúe, disfrute de su estancia Gracias, agente Agente Por favor, deme algo de bebida Llegó un día sin beber agua No puede ser